¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quiere todavía mantener esperanzas de salvar la categoría en caso de derrota en el día de hoy certificaría una de las dos plafas de desfenso Sin duda partido importante en la primera vuelta Fue capaz de ganar el club balancesto Valladolid que venció por 77 a 73 En los precedentes en siete ocasiones han enfrentado a estos dos equipos Con un balance de dos victorias para los gallegos Cinco triunfos para los pufelanos En Galicia en las últimas tres visitas del club balancesto Valladolid Ha ganado en dos ocasiones La última y solo perdió una vez La última vez que perdió fue la temporada pasada En su última visita a este magnífico pabellón del multiusos Fontes de Osar Donde perdió por 89 a 56 la temporada pasada El equipo valladisoletano con todo el equipo al completo Con esos nuevos fichajes, nuevas incorporaciones Que siempre le han caído al conjunto de Ricard Es a punto de empezar el choque El salto entre dos Y el balón a aire Daniel Yerrofoel al árbitro principal Ya poniendo esa primera posesión La primera bola, el primer balón de partido para Río Natura Bombús que ha salido con Xanfo Paulos Benjamin Tiguar Pavel Pumpla que tenía molestias físicas a lo largo de la semana Mario Delas también con problemas Y Kaspar Bersins en el quinteto inicial Es Pumpla el checo Balón abierto para el triple del griego Xanfo Paulos el balón que no entra al rebote Para Mario Delas el croata Que capturó el rebote Un pivot croata que realizó un excelente partido En la última jornada de la liga indesa Ante el FC Barcelona con 20 puntos Y 24 de valoración En la primera falta personal Del choque Que le va a caer a un jugador del club a lo sexto Valladolid a Omari Johnson La primera falta personal Para el jugador de origen jamaiqueno Uno de los puntales del equipo de Ricard Casas Que ha salido con Pepe Pofas Iván Martínez, Trenovac Omari Johnson y Jánito Poulos En el quinteto inicial Bersins en uno contra uno El ganchito de izquierda Canasta La primera canasta del partido Para el letón Kaspars Bersins Sumando los dos primeros puntos Para Río Natura Bombús A la carga del club a lo sexto Valladolid Es Omari Johnson Interior para Jánito Poulos El gancho de izquierda de Jánito Poulos Canasta De Dimitris Jánito Poulos Sin duda Omari Johnson y Arito Poulos Los dos hombres Más destacados Y más regulares A lo largo de toda la temporada Del club a la Festa Valladolid Por donde han pasado Muchísimos jugadores Anteriormente Jugando el equipo de Moncho Fernández Benjamin Duarte Van interior para Bersins Nuevamente Canasta de dos De Kaspars Bersins Dominando En la pintura El letón Salió muy centrado El jugador letón Del equipo Del Río Natura Bombús Pepe Pofas El malagueño Buscando la penetración Malón abierto Para el triple Desde la esquina No vale la acción Porque antes hubo Falta personal en ataque Había anotado el triple Iván Martínez Pero le cayó La personal en ataque A Llega A Pofas Dorsal número Número cuatro La falta personal en ataque De Pepe Pofas Jugando Sam Topoulos Para El Río Natura Bombús Bersins Interior para Mario Delas Intentaba refiere ese balón El pase Que no acabó De ser bueno Dos ómetros En el día de hoy Para arbitrar este partido Hierrofolo Luis Miguel Castillo Y Pedro Munar Encargados de dirigir el choque Este choque que corresponde A la jornada número 28 De la Liga Indes A partir muy importante En el día de hoy Para los dos conjuntos Pofas Pofas El triple de Pepe Pofas Que no entra el rebote La lucha baja de Jarito Poulos También Iván Martínez Al suelo Fue el griego Xanfopoulos Hoy día importante Para Vasilis Xanfopoulos Teniendo en cuenta La baja de El baja importante La que tiene Rafa Luf Que de momento Muy invernado Muy toscado En ese esquince de tobillo Veremos a ver si va a poder jugar Rafael Freire Luf Va a ser hasta ahora titular Del río Natura Del río Natura Mumbus Arito Poulos Buscando situación De uno contra uno Arito Poulos El pase para la llegada De Trenovac Balón que no entra El rebote Se lo queda el equipo gallego Corre Pavel Pumpla En contraataque No vale la acción Sí Buena de la acción Continuada De canasta De Pavel Pumpla En contraataque Anotando ahí En el contragolpe Ahí lanzando El contraataque Xanfopoulos Y Pavel Pumpla Completando la acción Además sacando Falta personal Los dos primeros Cuntos de Pavel Pumpla Que a lo largo De esta semana En un entrenamiento Chocó Con Mario Delas Por eso lleva Ese Esa protección En la fija El jugador Checa Y ese golpe Que se llevó Golpe importante Fíjense Ahí enterrame en el ojo El que tiene El Pavel Pumpla Que ha notado Desde el tiro libre Para poner el 7 a 2 En el marcador Dominando En estos Primeros Compases Río Natura Bombus En cancha Ha entrado Por parte del club Profesor De Daniel Andiusic Pero también Ha cambiado de base Con la presencia De Armand Johnson Tiro dos De Benjamin De Iguar Canasta De Benjamin De Iguar Ese lanzamiento De dos puntos Partido La semana pasada Abrito Paulos Recibe la falta Persona de Mario Delas La primera Del croata Falta de Mario Delas Ahí veíamos Ahí en imagen La acción repetida De Mario Delas Le mandaba los brazos Conciendo yo No Pero lo vieron Los colegiados Saca Y siendo uno de los Mejores jugadores Del club A lo festo Valladolid Esta temporada Conto también A Omar Johnson Un falta personal De Pumpla Había la falta Ahí a Pavel Pumpla Ahí por agarrar A Airito Paulos En esa Acción defensiva La primera De Pavel Pumpla Y Omar Johnson Se lleva el tapón De Bergin Sigue Omar Johnson El jamaicano El baño En el suelo Recupera Pavel Pumpla Muy activo Ha salido Río Natura En un bus Triple de Benjamin De Iguar Dentro El triple De Benjamin De Iguar Y se escapa En el marcador 2 y a 2 Parcial De 10 a 0 Para Río Natura Bombus Y Carcasas Tiene a 4 encuentros La Bruxador Que ha perdido En el día de hoy Ante el Cajasol Y en ese sentido Mucho más lejos Ya los equipos Que suman 9 victorias En este caso Estudiantes Hace un rato Lo hemos visto Como ha jugado Su partido Contra el Valencia Basket Y también Uca Murcia Que juega mañana Ante el Bilbao Basket A partir de las 8 y media A partir de las 8 y media Que podréis ver A través de Oro Anchanera Omar Johnson De fuera hacia adentro Buena acción individual Del jamaicano El balón que no entra El rebote Para un activo Benjamin Y ya iniciando el ataque El griego Vasily Chantopoulos Defiendo Mario Delas Muy lejos de canasta Pegado Omar Johnson A su defensa Diguar Vaya con Chantopoulos Otra vez para Diguar Diguar interior Para Mario Delas Corta Muy atento Armon Johnson Que fue estrella universitaria En la Universidad de Nevada Uno de los jugadores Una de las caras nuevas Del club Arfesto Valladolid Este dorsal Número 23 Al que veíamos en imagen No valía la acción Porque hubo falta En ataque De Arito Poulos En esa acción Hay uno contra uno Con Con Bergins Le señalará la falta personal A Dimitros Arito Poulos Ahora vamos De Armon Johnson Armon Johnson Que hoy cumple su quinto partido En las filas del club Arfesto Valladolid Canasta de Mario Delas Absolutamente solo A la media vuelta El croata Que suma dos puntos más Johnson Para Omar Johnson El tiro de dos del jamaicano No entra el rebote Para Mario Delas Está viéndose el amo El croata Mario Delas De la zona Poupla Entrando a Plafer El canasta de Pavel Poupla 16 a 2 El parcial es de 14 a A 0 Sigue sumando El conjunto De Moncho Fernández Y el balón Andesic El serbio Ahí jugando Andesic Para la penetración De Drenovac Hubo personal Sobre Drenovac 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 Que en los últimos dos partidos Ha destacado En el conjunto Valle y Soletano Drenovac Drenovac Con muy buenos números Ante Bilbao Vázquez Han dado 15 puntos Y ante Euka Murcia 14 Ahí en la línea de tiros libres El jugador serbio Nacido en Belgrado A pesar de su juventud Tiene 21 años Drenovac Jugó cuatro temporadas En Austria Y la pasada campaña Lo hizo En la Liga 2 En Bolonia Ha notado uno de los Dos tiros libres Drenovac Llegó el primero Y sí que convirtió El segundo Jugando Río Natura Mombús Es Xanfopulos Xanfopulos Para Berzins Berzins Perculando muy por fuera El equipo de Moncho Fernández Pavel Pumpla Penetrando con esa fuerza Que tienen las piernas Descomunal Pavel Pumpla Ganándole la partida Drenovac Anotando la canasta Pumpla Que suma el 2 más 1 Pumpla ya está En Cinco puntos Con la acción De la adicional Demostrando esa Potencia Que tiene El jugador checo Que cumple su segunda temporada En las filas del Río Natura Mombús Ha pasado Y fue una campaña Excelente Y este año Aunque quizás Un poco más Irregular Perderá bien jugando En algunos partidos A muy buen nivel Pavel Pumpla Punta de perder la bola Club del Festo Valladolid Uno contra uno Drenovac Canasta de 2 Ahí moviendo Ahí con el Mano izquierda Anotando la acción Drenovac Con todos los Drenovac Ha sumado Ahí Por parte del club Al Festo Valladolid En esas últimas acciones Nombre importante Los cinco puntos Tres de Drenovac Y dos de Ayrton Poulos Que peleaba el rebote Con Bergens Al final El letón Se acaba llevando Ese balón oficial De la liga indesa De la marca Espaldín Ya jugando Sanfopulos Para Díguar Díguar Con Pumpla Pumpla De fuera hacia adentro Otra canasta De Pavel Pumpla Que ahora mismo No tiene Ningún jugador Capaz de frenar A Pavel Pumpla Club del Festo Valladolid Personal de Mario Delas En esa defensa Sobre Jairito Poulos Tendrindo un buen choque Dimitri Jairito Poulos Y Mario Delas Dos jugadores Con unas características Diferentes Pero muy bregadores Los dos Eso sí Se va Delas Con dos faltas personales Al banquillo Y entra Un viejo rockero Dorsal número 44 Richie Guillén A sus 37 años Regresando a la liga indesa Jugando Su tercer partido En el día de hoy Con la camiseta Del río Natura Montpús Debutó Ante Gipuzko Vázquez Y además brillando Con 19 puntos Y 22 de valoración Richie Guillén Falló debajo del aro El veterano jugador Ex de Iberostar Tenerife Esta temporada empezó La liga en Leporo En el Clínicas Rincón Buena acción De Johnson Canasta de Armon Johnson Una jugada De una contra una Superando ahí A Richie Guillén Cuando vemos la acción repetida Y buen mano Cambiando de mano Rictificando Armon Johnson Es ver si Si defiende uno contra uno No va a la acción Porque antes hubo personal De Mac Lamont Mac Cometiendo la falta personal La primera para Lamont Mac Otro de los De las caras nuevas Por así decirlo Del club de la festa Valladolid Lamont Mac Todo un trotamundo Hoy jugando también Su quinto partido En las filas Del conjunto Pucelano Lamont Mac Ha jugado En Grecia Bulgaria Italia Alemania Y también en Finlandia Versys Que anotó el primer Cielo libre No convierte el segundo Errando el segundo El letón Caspar Versys Que ha anotado ya Cinco puntos En su cuenta particular 21-7 Arito Poulos Falta en ataque Le va a caer La segunda personal En este caso Falta en ataque De Arito Poulos Que muy enfadado Se va al banquillo El pivo criego Con dos faltas Enfadadísimo Arito Poulos Ahí lo vemos Siendo ahí La palmadita De De cariño De Pepe Pofas Pidiéndole calma Cuando Ria Natura Bombus Que ha dominado De momento En este inicio De partido Antopoulos Para Padel Poulos Para el interior Vergens A la media vuelta Canasta de Vergens Está haciendo mucho daño Ese movimiento De Ria Natura Bombus Generándole muchísimos problemas A la defensa del club A la defensa del club A la festa Valladolid Regresado en cancha El jugador de Melilla La imagen de Héctor Maffano Que jugó en Ria Natura Bombus Estuvo Una campaña Con Obradoiro A 2009-2010 Con 22 partidos disputados En Ria Natura Bombus Y Peterson Sumando Desde la línea de personal Travis Peterson Habíamos dicho La canasta anterior De Vergens No, era Peterson El hombre que había Dado la canasta Y ahora convierte Los dos tiros libres Donde rectificamos La acción anterior Había sido Travis Peterson El hombre que había Anotado Ya estaba en cuatro puntos El pivote americano Johnson Johnson uno contra uno El tiro de dos De Armand Johnson Que no entra El rebote Lo pelea Héctor Maffano Golpeó en el cuerpo De Benjamin Tiguard Posición para el club A la festa de Valladolid Que está perdiendo 25-9 Ahí Héctor Maffano Que se lleva un golpe En la mesa De comentaristas En esa lucha En esa pelea Por el rebote No tocan al rostro serio Del de Moncho Fernández Pero su equipo ganando Al de sombra De Ricard Casas El tiro de dos De Andrusic Contra tabla Canasta De Danilo Andrusic Los dos primeros puntos Del tirador Servio Para poner este 25-11 En el marcador Cumpla Cumpla Preparado Rafa Luz Para entrar Preparado Rafa Luz Para entrar En ese sentido Sanfoplo Es el tiro de dos Que no entra El rebote Richie Guillén Que se lleva el rebote Contra tabla Canasta De todo un veterano Richie Guillén Que en cierta forma Suple la baja De otro viejo rockero Como es Uriot Junien Esa lesión de rodilla Que se produjo Uriot Junien Johnson Apurando El tiempo Armand Johnson Sigue Johnson Balón abierto Para el triple de Mack En el balón Que no entra El rebote La lucha Y la pelea Por el rebote Del club Balofesto Valladolid Al final No dio sus frutos Se termina el primer cuarto Bueno Se va a poner en marcha De nuevo el partido A iniciarse el segundo cuarto En el multiusos Fontes Losar Jugando Club Balofesto Valladolid Buscando Tener las esperanzas De permanencia Recuerden Si pierde hoy Ocupará una De las dos Plazas de Desfenso A la media vuelta Héctor Manfano Canasta de dos Héctor Manfano El ex jugador Del club Balofesto Melilla Héctor Manfano Una vez terminada La liga Leporo Con Melilla El granadino Fichó Por el club Balofesto Valladolid Y ya debutó La semana pasada Ante Uca Murcia Hoy jugando Segundo partido Con el conjunto Pucelano Manfano con Richi Quiñano A la media vuelta Richi Quiñano Tiro de dos Canasta de Richi Quiñen En una jugada Muy habitual Por parte de Richi Quiñen Que suma dos puntos más En su cuenta particular Richi Quiñen Haciendo valer su experiencia En ese tipo de movimientos El rebote para Lammoth Mac Pero hubo personal En esa pelea por el rebote En esa pelea por el rebote Vamos a Mac Muy activo La falta de Rafa Luz La primera Lo pondrá De nuevo el conjunto Que dirige Ricard Casas Andesic ha encontrado El pasillo Canasta Hasta la cocina Del serbio Danilo Andusic Ahí ha encontrado fácil Y jugando de nuevo El cañonero El tirador de tres De Río Natura Para atacar esa fauna A Falub Con Richi Quiñen Ese tiro de media distancia Richi Quiñen falló Rebote para Héctor Manfano Ya jugando Armon Johnson Triple Que no entra El lanzamiento Que intentaba El conjunto Vallisoletano Solo tres victorias En la presente temporada De la liga indesa Intentando evitar Una de las dos Plazas de desfenso Hoy Primer matchball Para el club A la festa Valladolid Canasta de Armon Johnson Anotando Armon Johnson En esa situación Ahí de uno contra uno Johnson Con buenas maneras En Juegos En el uno contra uno Peterson Uno contra uno También de Peterson No El propio rebote Para Peterson Tampoco Al final Héctor Manfano Se hace con el rebote Nuevamente jugando Para Armon Johnson 29-17 Mucho partido Todavía en el multiusos Fontes Dos Vamos a usar El pase para Héctor Manfano Canasta De Héctor Manfano Mucho mejor ahora El club baloncesto Valladolid En este Segundo cuarto La permanencia En la liga indesa Y a cuatro Del penúltimo Clasificado Que es La Bruxador Importante Deludir una de esas Dos plazas de defenso Que es lo que quiere También evitar Río Natura Bombús No verse Metido en un lío Triple Rafa Luz El balón que no entra Rebote para Iván Martínez Un Río Natura Bombús Que insistimos De capa caída De las últimas jornadas Puede encadenar Seis derrotas consecutivas Johnson El pase a lo contrario Para La Mod Mac Ahora otra vez Para Armand Johnson Johnson Buscando Iván Martínez Acabó perdiendo El balón El conjunto De Pufela Madre y Cargas Animando A sus jugadores Levantándoles El ánimo Después de Del error cometido En la última jugada En el fio de Durant Scott Formado en la Universidad De Miami Para aquellos que Gusta Seguir la La liga universitaria Americana Travis Peterson A la media vuelta Buena acción De Peterson O personal Sobre Travis Peterson El jugador que estaba En Ucrania Que una vez Estalló el conflicto Político Pues abandonó Ucrania Peterson Vamos confundiendo Trav con Versic Es Versic El que jugó A la media vuelta El letón Sin duda A veces En algunos Movimientos Bastante parecidos Sobre todo Lejanos Entre Versic Y Y Peterson Es Caspar Versic El Joder letón Andando Desde el tiro libre Notó el primero Falló el segundo Jugando Armond Johnson 30-19 Mucho partido Por delante Lo sabe Moncho Fernández Héctor Manfano Para Armond Johnson Johnson Armond Johnson Balón abierto Busca El lanzamiento De tres Y convierte El triple Lammoth-Mac En ese lanzamiento Ahí abierto Con la acción repetida Con el triple De Lammoth-Mac A ocho Se ha situado El club Al Festo Valladolid Insistimos En un segundo cuarto Que está dominando El conjunto De Pufela Mario Delas Delas Quería jugar interior Versic A la media vuelta Para el dorsal Número catorce Canasta De Kaspas Versic Anotando ahí El jugador letón Que suma Ocho puntos En su cuenta particular Iván Martínez Armond Johnson Johnson A la media vuelta El pasapare Iván Martínez A los pasados Canasta Iván Martínez Cumplió Finalmente El objetivo Era anotar La canasta Iván Martínez Los debajo Vergins Falta personal Precisamente Iván Martínez El Valle Soletano Que cometía esa falta Personal Sobre Ese hombre Kaspas Epe Pofas Buen pase de Pepe Pofas Ese movimiento del club En la festa Valladolid Ahí motivado Lamont Mac Y va a tener dos tiros libres Y va a tener dos tiros libres Mac con muchísima energía Estamos siendo muy valiente A la hora de lanzar Y de sobre todo mucho movimiento En su juego Dos tiros libres para el jugador americano Insistimos Todo un trotamundos Lamont Mac Jugado ahí en media Europa El primer tiro libre Para sumar su sexto punto Noto ahí también el segundo Mac Vemos a Moncho Fernández Prefiere a Derito Poblos En cancha Presiona toda la pista El club al festo Valladolid Tiene que subir la bola Mario Deras Para pasar el campo Ayudándose con Vergins Ya está En campo de ataque Río Natura Monbus Corbacho Recibiendo Triple de Corbacho ¡Dentro! ¡Vaya! Triple de Alberto Corbacho Diría que Casi sin saltar Con los pies Pegados ahí en el suelo Y solo haciendo La mecánica de tiro El triple de Corbacho Buena defienda Derito Poblos Personal Dos más uno Canasta de Dimitros Harito Poblos Y ahí encontrando Buenas situaciones El pase de Iván Martínez Le cayó encima Claramente Vergins Vergins que comete Su segunda falta personal La falta de Harito Poblos De la falta Que lleva Harito Poblos A la línea del tiro libre Va para la adicional Harito Poblos En lanzamiento dentro Harito Poblos Que Insistimos en Uno de los Pocos jugadores Por decirlo de alguna manera Del club de la Festa Valladolid Que empezó En la jornada uno De la liga indesa Y que todavía sigue En las filas Del equipo Valle Soletano Triple Sando Poblos Dentre Triple el griego Vasilis Sando Poblos 90-29 Pepe Pofas O Mack Vuelve a referir al malagueño Pepe Pofas Sigue Pofas Pofas Delante de Peterson El pase para La llegada Y la canasta De Drenovac Anotando Drenovac Tras un buen paso De Pofas El serbio Que refiere ingresado En cancha Conseguida la ganasta Tripla Y Corbacho No No convirtió Alberto Corbacho El rebote Para el club Al Festa Valladolid Preparado en forma De cambios O'Marri Johnson Y también Danilo Andusic Es Mack Mack uno contra uno Por fondo Durán Scott Lamont Mack Muy forzada la situación El pase para Drenovac Señalaron pasos Ahí de esa acción De Lamont Mack Forzado demasiado Se va al banquillo Releos en el club Al Festa Valladolid Y de nuevo presencia Para Mari Johnson El jameicano El jugador Al Fiden Kingston Otro junto a Aritopoulos De los que está Desde el principio de temporada En las filas Del club Al Festa Valladolid Al Festa Valladolid Por donde han pasado Muchísimos jugadores Total de Margen de los que hay Ahora mismo en plantilla Nueve anteriores Triple Duran Scott Valguero entra El rebote para Berzins Canasta de dos De Caspar Berzins Que realmente está haciendo Un muy buen partido Berzins haciendo daño En la pintura Diez puntos ya Para el Letón Siendo uno de los Hombres importantes También la energía Del Pumpla En el primer cuarto Y esa última canasta De Caspar Berzins Importante Decíamos eh A margen de los jugadores Que ahora mismo Tienen plantilla Al club Al Festa Valladolid Han pasado Desde inicio de temporada Antonio Porta Nikolas Betinovic Panayotis Basilopoulos Luther Heat Nenad Sinanovic Drew Bino Melvin Sanders Akim Wright Y Jason Rowe A margen de los que Ahora mismo hay en cancha Y forman parte De este roster De doce hombres Que tiene El club Al Festa Valladolid Una temporada muy compulsa En el equipo de Sonetano Marcado lógicamente Por los problemas económicos Por un verano también Difícil Donde Hasta última hora No se pudo saber Si el club Al Festa Valladolid Estaría este año En la liga indesa Tengo que hacer una plantilla De Prisic corriendo En menos de un mes Tengo que cerrar una plantilla De muchísimos problemas Y realmente Que han tenido Muchísimas dificultades Ricard Casas A lo largo de la temporada Pero llegando a este tramo final Al menos en los últimos partidos Con este bloque Realmente compitiendo Todos los últimos choques Johnson Para Andrusic Andrusic Recibiendo Pondo para Iván Martínez El bueno a la esquina Para el triple de Pepe Pofas El balón que no entra El rebote para Omari Johnson Abriendo para el triple de A Daniel Andrusic Dentro Triple de un especialista Como es Andrusic El internacional El internacional serbio Que anota desde la distancia Que más le gusta Es la del 6'75 Ergin Recibiendo dentro de la zona Problemas Personal de Iván Martínez La personal Del personal número 18 Iván Martínez La segunda De Iván Martínez 1'22 Para llegar al descanso La defensa de Duran Scott Para una abierta Para Santo Paulos Es Pabé Diguard Perdón Falta en ataque Estaban Bergens y Peterson La falta fue en el bloqueo La jugada repetida Los dos Cómo se movieron Dorsal Catrofe Y Dorsal 42 La falta en ataque De Rion Atero Bombus Pepe Pofas Subiendo el balón Pofas Sigue el malagueño Juega para Omari Johnson El jamaicano Busca la puerta Atrás de antes Y recibe mano a mano Este con un arito Paulos Al suelo Se va Shanzo Paulos Se queja de la espalda Falta en ataque De Dimitros Arito Paulos Tercera de Arito Paulos Importante la tercera De Arito Paulos Uno de los puntales Insistimos en el Juego interior del club Al Festa Valladolid La jugada repetida Buscándose mano a mano Y la falta en ataque Que le cayó a Harito Paulos La falta anterior De Travis Peterson La que le señalaron En el bloqueo En ataque Al Rion Natural Bombus Scott A l'esquina Benjamin Diuard Volia refir Hubo falta personal La falta de Benjamin Diuard Personal de Diuard Un jugador de Origen Francés Pero Jugador americano Pasaporte francés Eso sí Benjamin Diuard Ex del Lufentum de Alicante Tienes libres Para El internacional Serbio Daniel Andiusic Fallando el primero Andiusic Jugador Con muchísimas proyecciones Y que Probablemente esta temporada En la liga indesa No haya pasado desapercibida Y busque Terminar bien el año Para conseguir un buen contrando Ya sea en Valladolid O en cualquier otro equipo De la liga indesa O por qué no También de algún equipo importante de Europa Triple de Peterson Para volver a poner esos 10 puntos de ventaja Para Río Natural Bus Harito Paulos Balón abierto Iván Martínez Triple desde la esquina Triple de Iván Martínez Contestando el anterior de Travis Peterson 5 segundos Seanfo Paulos Balón abierto Triple de Benjamin Diuard No El rebote Y termina ahí Con ese sonido de la bofina Se acaba el segundo Cuarto Se va a poner en marcha El tercer cuarto Arrancar esta segunda mitad de partido En el multiusos Fontes Dosar O sesión para Río Natural Que ha salido con Sanfopulos Babel Pumpla Benjamin Tiguar Gaspar Bersins Y Mario Delas Es Delas El jugador croata En el post debajo Vuelve a recibir Delas Después el tuya mía con Xanto Paulos Canasta De Mario Delas Anotando Debajo del aro Buscando buenas situaciones Río Natural Con el balón club A la fiesta Valladolid Con Pepe Pofas Danilo Andiusic Iván Martínez Arito Paulos Y Lamont Mac En el quinteto De Ricard Casas Para arrancar este tercer cuarto No vale la acción Porque antes hubo falta personal La falta Diría que de Benjamin Tiguar Segunda de Benjamin Tiguar Falta que cayó ahí Sobre Arito Paulos Ahí está Arito Paulos Al bloqueo directo con Pepe Pofas Sigue el malagueño Uno contra uno Balón en la esquina Triple de Lamont Mac El balón que no entra El rebote Para Pavel Pumpla Jugando El conjunto de Moncho Fernández Que después de seis derrotas consecutivas En la liga indesta Busca Un triunfo Que le acerque a la permanencia De la competición Es Diguar Interior Del poste bajo Para Mario Delas Delas A la media vuelta El gancho Que no entra El rebote para Andiusic Corriendo Pepe Pofas Atacando El dorsal número cuatro Del club Al sexto Valladolid El malagueño Pofas Para Dimitri Járito Paulos Canasta ahí en ese gancho Con la zurda Jugada Y acción característica De Járito Paulos Járito Paulos Ya con siete puntos Para él Jugador importante Para el equipo De Ricard Casas Y que está con tres faltas personales Delas Uno contra uno Falta de Mac Damos más Comitiendo También su tercera falta personal Y se da falta sobre Mario Delas Mario Delas Que faxen Su mejor momento de forno De la temporada Con cuatro partidos Consecutivos Sumando dobles Dígitos en anotación Dígitos en anotación Y llega Tras a ver su tope Esta temporada Contra el FC Barcelona Anotando Veinte puntos En el Palau A 73 Pero hoy es otra historia En el Multisus Fontes Dosar En este partido De la segunda vuelta Jornada número 28 De la Liga Endesa Que ofrece en exclusiva Orange Arena Pofas al triple No entra El rebote Para el letón Caspar Bersin Se ha jugado Con Sean Fopulos El griego Hoy jugando muchos minutos Ante esos problemas físicos Que tiene en el tobillo Rafa Luz Benjamín de Iguar Buscando el juego interior Recupera a Mac Ese balón que cortó Ahí dentro de la zona Protegiéndose bien Club Balfesto Valladolid Andusic Fintando Con Pepe Pofas Y va dirigiendo las operaciones Del equipo vallisoletano Falta personal de Sean Fopulos Poniendo las manos Y castigada Ahí por los árbitros Esa defensa Ilegal de Sean Fopulos Primera falta Para Sean Fopulos Vemos en imagen En el jamaicano Omari Johnson Ya regresando al parque Dando descanso a Mac Es Harido Paulos De fuera hacia adentro Se lleva el tapón Omari Johnson al rebote Canasta de dos Se sitúa a seis Cuarenta y ocho Cuarenta y dos Sean Fopulos Sean Fopulos Abriendo para Benjamín de Iguar Circulando por fuera Pavel Pumpla Fintando Valor interior para Mario Delas Finta Mario Delas Aguantando ahí el intento de tapón En la frente de Mario Delas Que no entró La pelea por el rebote Los compañeros Ahí como van a felicitar a Pepe Pofas Por esa lucha Para al menos intentar Salvar ese balón Aunque era Prácticamente imposible Pero la pelea Ahí de Pepe Pofas Valorada ahí Por el resto De sus compañeros En ese sentido Los jugadores Del equipo Vallisoletano Del equipo Morado San Fopulos Roba la bola Y va Martínez Contraataque para Y va Martínez Solito Bandejita de Y va Martínez Ganasta del Vallisoletano Y va Martínez Univa Martínez Que a perfil de temporada Tuvo La opción de fichar Por un equipo gallego El Marín Peixa Gallego De Liga de Plata Al final Acabó Aceptando la oferta Del club Valofesto Valladolid Falta personal En ataque De Bersins En el bloqueo La falta de Caspas Bersins Es la tercera Ahí se ha faltado En el bloqueo Bersins Que está en 16 De valoración Siendo uno de los hombres Más destacados En el equipo De siempre Moncho Fernández El técnico Gallego El alquimista Moncho Fernández Que quiere llevar A su equipo Al proyecto De Río Natural Bombos A la permanencia Por tercer año De forma consecutiva Espero que la temporada Pasada brillara Clasificando Al conjunto De Santiago De Compostela Para el playoff Falta personal De Pumpla La sensación Que hemos visto Sobre Pepe Pofas La falta personal De Pavel Pumpla La segunda Jugando Omari Johnson A la media vuelta Muy forzada La situación En rectificando En el aire Omari Johnson 48 40 Y 4 No Si no me equivoco 46 Perdón De Omar Johnson Y la anterior De Iván Martínez 48 46 A 2 Mario de las Delas Uno contra uno A la media vuelta Buena De Mario Delas Buena canasta Del Croata A la media vuelta El excelente juego De pies De Mario Mario Delas Su séptimo punto Omari Johnson Venga para Drenovac De fuera F dentro Al tapón De Richie Guillén Tapón de Richie Guillén Ahí sobre Drenovac Balón para Club Para la Festa Valladolid Ese 50 46 En el marcador Que refleja El electrónico Del Multiusos Fontes Dosanen Santiago de Compostela El pase Para Andiusic Hubo falta personal En lanzamiento De Daniel Andiusic Parece de Delas No Sanfopoulos Segunda Segunda De Vasilis Sanfopoulos Trae la jugadora BD Estaba en el suelo El base griego Del río Natura Bombus Tiros libres Para El serbio Andiusic Anotando el primero Danilo Andiusic Ya está En nueve puntitos Nueve puntas Para Andiusic Y ahora Diev Es para ver A todos esos Dos tiros libres Se ajusta El marcador Ajustándose A tope El marcador 50 48 Sanfopoulos Sanfopoulos Jugando Para Benjamin De Wart Otra vez Sanfopoulos Otra vez Para De Wart Triple Benjamin De Wart El balón Que no entra Rebote Para Jarito Paulos Corre Con Pepe Pofas Club Balofesto Valladolid Con la posibilidad De empatar El partido Triple De Pofas O pones Por delante Se anotaba Ese triple Pofas El balón Que no entra El rebote De Mary Johnson Tampoco El rebote Para Richie Guillén Y jugando Río Natura Bombus Sanfopoulos Mario Mario Delas Mario Delas Muy abierto Delas Y jugando Para Para El pum Siempre De fuera Fía Entra Buscando En el poste Bajo A Richie Guillén Falta De Jarito Paulos Cuarta Cuarta Falta De un hombre No Tercera Perdón Tercera No Cuarta Tercera De Jarito Paulos Muy importante No es cuarta Si no tercera De Jarito Paulos Estamos mal En nuestras notas La tercera Falta De Jarito Paulos Con tres También está Mack Se va El banquillo Punto Igualmente Para el equipo De Ricard Casas Muy enérgico Dirigiendo El entrenador Nacido En Manresa A Faluf Que da vuelta La cancha Mario Delas De fuera Hacia adentro Buena acción Del cravata Mario Delas Que en las dos Últimas acciones Está asumiendo La responsabilidad En ataque Del río Natura Bombus Héctor Manfano Mari Johnson Renovac El serbio Jugando para Pepe Pofas Circulando el balón Refribe a Mari Johnson A la media vuelta Mari Johnson El tiro de dos Canasta Canastón De Mari Johnson Sexto punto De Mari Johnson Todos ellos En este Tercer cuarto Delas Delas otra vez Asumiendo el protagonismo Con Rafa Luz Otra vez Rafa Luz insistiendo El balón interior En el poste bajo Para Mario Delas El croata Desde ahí A la media vuelta Falta personal Le agarró claramente Del bravo El jamaicano Mari Johnson Le cayó la falta A uno Mari Johnson En esa acción Sobre El croata Mario Delas Que está Insistimos Asumiendo el protagonismo En las últimas En las últimas acciones Tiro libre Los tiros libres Que al final Estos partidos ajustados Acaban siendo muy importantes Desfalló Y Delas Desde la línea De personal Erró el primero Va para el segundo El croata Así convierte Mario Delas Que anotó el segundo Darón Rio Natura Bogus Está en 4 de 12 En triples Y que Ha errado ya 5 tiros libres El equipo De Moncho Fernández Mientras que Solo ha fallado 2 tiros libres El conjunto De Ricard Casas Y está en 3 de 11 En triples Corbacho Lanzamiento exterior A la presencia Del jugador Del mallorquín Alberto Corbacho Hombre peligroso Con esa capacidad De anotación Desde fuera Y tiros libres Para Pepe Pofas Anotando el primero Sumando Pofas Desde la línea Personal Estrenándose En el partido No había notado Todavía Pepe Pofas El base Malagueño Ex de Clínicas Rincón Disputando Este tramo Final de temporada Con el club A la Festa Valladolid Haciendo Muy buen nivel Pepe Pofas A sus 21 años Poniendo la oportunidad Para jugar En la liga indesa Dando acción rápida Para la canasta De un ex compañero De Pofas Ritchie Guillén 55-52 Tensión máxima En el Fontes Dosar Andesich Tiro de dos No entra El rebote A Raffaluf Corre Raffaluf Por el centro Sigue Raffaluf En ese contacto Ahí con Banzano No señalan nada Los árbitros Corre Pofas Hacia la canasta Contraria Ahí se frena Situación de 5 contra 5 Marcada la acción Nuevamente El malagueño Pepe Pofas Entrando el solito A canasta De Pepe Pofas Encontrando el pasillo Jugándose Esa situación de 1 contra 1 55-54 A 1 Se pone Club Al Anfesto Valladolid Que ha ido siempre A remolque Desde el 2 a 0 inicial Y bueno Solo el 2 a 2 Desde entonces Siempre a remolque El conjunto Valle y Soletano Para la derecha Que ya no es la acción Porque antes hubo falta Personal De Héctor Manfano Tiene también Mil batallas Héctor Manfano En las últimas Tres temporadas En las filas Del conjunto Del Melilla En la Liga Lep Oro Fuchando Por Valladolid Terminó La competición Recuerden De la semana pasada Ante Bucamurcia El ganadino Héctor Manfano Con 33 años Cuando la Liga Antes Ha entrado Peterson Ahí para jugar También ahí por dentro Un jugador muy versátil Aunque también le gusta Jugar de fuera hacia adentro Reche Guillén El juego interior Después la sacanasta La media vuelta Y la canasta De Reche Guillén Que han dado Los últimos Cuatro puntos consecutivos Del Río Natura Bombus Cogiendo un poco El testigo El relevo De Mario Delas O Mari Johnson Tiro de dos De Mari Johnson No entra Rebote para Rafa Luz Y de calma El hispano brasileño Ya está Rafael Freire Luz Marcando El ataque Del conjunto gallego Peterson Pedía el balón Puso el pie Armon Johnson Tendrá 14 segundos De ataque Río Natura Mombus Ahora Marcadofe Y el reloj de posesión No se den cuenta Los árbitros Es Reche Guillén Morcia Siendo protagonista importante Anotando Esta jornada Empezó ayer sábado Y que terminará el 1 de mayo Con el duelo El doble duelo Entre Barça Arbalife Gran Canaria Y Real Madrid Y Real Madrid Juventud Mañana Saben a las 8 y media La fita Para seguir la liga indesa En ese duelo En Mirivilla Entre Bilbao Vázquez Y Uca Morcia También partido importante En esa zona de la clasificación Donde Están afectados Especialmente Río Natura Mombus También club al ofesto Valladolid Anotó los dos tiros libres Benjamin Deguar Por esa falta Personal que vimos anteriormente Antes de ese tiempo muerto Omari Johnson De fuera hacia adentro Omari Johnson No consigue la canasta El rebote para el equipo gallego Rafa Luf Frenándose Esguince de tobillo Con problemas físicos No al 100% Está jugando Rafa Luf Tiro de dos de Rechequillén Se queda corto El lanzamiento de Rechequillén La pelea por el rebote Travis Peterson Evitando y salvando Ahí la situación Los árbitros le dan balón A Río Natura Mombus Ese lanzamiento Ahí Peterson con Iván Martínez En la lucha Al final rectifican Rectifican los colegiados Recuerden Daniel Tierrafuelo Luis Miguel Castillo Y Pedro Munar Identifican ahí los colegiados Balón para el club Valofesto Valladolid Armon Johnson Johnson con Omari Johnson De Johnson a Johnson Otra vez Omari Johnson El jamaicano Están a la puerta atrás Drenovac Drenovac Trate Corbacho Se hace fuerte Drenovac Falla debajo del aro Incomprensiblemente Drenovac Rafa Luf por el centro Corbacho al triple Se salió de dentro El triple y Corbacho Rebote de Peterson Tampoco Rebote para Omari Johnson Anto Nervio Y en acciones ahora Donde parecía que la canasta Le ha jugado una mala pasada Tanto a un equipo como a otro En los últimos ataques Triple de Héctor Manfano Dentro Triple de Héctor Manfano Para el club Valofesto Valladolid Que sigue metido en el partido A dos de distancia 59-57 Falta personal Precisamente Del granadino Héctor Manfano Le va a caer la Tercera falta Si no nos equivocamos Ahí a Manfano La cuarta Por eso tenemos mal ahí Con La falta apuntada Con Jari Topolos Es la cuarta de Héctor Manfano Cuarta de Manfano El ex de Melilla Vemos ahí La acción repetida Ese contacto De Héctor Manfano Con Travis Peterson El jugador americano En la liga ucraniana Llegó Después de su experiencia En Bulgaria En la República Checa Y en Ucrania Donde cuando ha estallado El conflicto político Se ha quedado sin equipo Y Y ante Las bajas que tenía En el juego anterior Río Natura Bonbus Decidieron Los dirigentes Del conjunto gallego Fichar a Travis Peterson Hoy cumpliendo Su sexto partido Con la camiseta Del conjunto de Obradoiro Drenovac Falta de Corbacho Falta de Alberto Corbacho En ese fin Con Drenovac La primera Con Alberto Corbacho Que no ha salido En el quinteto inicial Ha jugado un rato En el segundo cuarto Ahora está en cancha En este tercer periodo Pero no está gofando De muchos minutos En el día de hoy Alberto Corbacho Hasta ahora solo Cerca de nueve minutos En pista Para Alberto Corbacho Drenovac A los tiros libres Servio Que anotó el segundo De lanzamiento De tiro libre Drenovac Error primero Y si convirtió El segundo 20 segundos Para el final Menos ya Rafaluf Con Deguar Deguar para Corbacho Corbacho con Rafaluf Rafaluf a la esquina Para Benjamin Deguar Jugando con Peterson Peterson por el centro Buscando A Reche Que ya le señalan Tres segundos en la zona Acaba perdiendo ahí También el balón El conjunto Gallego Ricard Casas Ahí marcando A sus hombres Que una posible acción Rápida Un posible lanzamiento De refiero a Mari Johnson Va a poder tirar de tres Triple de Mari Johnson No entra Era forzado la situación Pero lo tuvo que probar El jamaicano Mari Johnson Termina este tercer periodo Bueno Últimos diez minutos Si no hay prueba Importantes Los que tenemos por delante En el fondo Es dosar Ya saben que La próxima jornada Río Natura Mambús Jugará el sábado Por la tarde A las siete En la cancha de Unicaja Unicaja fuerte Instalado en la Cuarta posición De la liga Endesa Y el club A la festa Valladolid Que le tocará Recibir A partir de que se jugará El lunes A partir de que se va a jugar En lunes No mañana Si no hablamos De lunes 28 A las ocho y media De la tarde En el Pizuerga Club a la festa Valladolid Iberostar Tenerife Iberostar Tenerife Iberostar Tenerife También Inmerso en esa Lucha Junto A UCA Murcia 20 móvil Primer jugador El primer jugador eliminado Entra Jarito Paulos Recuerden un Jarito Paulos Muy activo Hombre Importante 7.5 rebotes Nueva valoración Para el jugador Nacido en Alexandria Jarito Paulos Corbacho buscando el pase Para Richie Guillén O sea El veteranismo 37 años Ricardo Guillén Richie Guillén Afaluf Afaluf Sale de bloqueo Corbacho Para recibir A pegado A Corbacho Está Iba Martínez El triple de Corbacho Era muy forzado No lo consigue esta vez Alberto Corbacho Que es un especialista En anotar Triples Con un grado de dificultad Máximo Ahí Moncho Fernández Que Pedía algo a los árbitros Una posible falta En cualquier caso Iba Martínez Es el que tiene el balón Y ha jugado Tendrá a postear desde ahí Drenovac A la media vuelta Falla Drenovac El rebote La pelea por el rebote Balón Que le dan a Valladolid Balón para el equipo Pucelano Para el equipo de Pucela O sea Ahí la Joda repetida Y la pelea por el rebote De Peterson Y Harito Poulos Sabia Moncho Fernández Que se juega mucho En el día de hoy Que puede Una victoria Darle un paso adelante Hacia la permanencia La delta personal De Benjamin Duart Para un Río Natura Bumbus Que está Quieres en uno De los momentos Más delicados De la temporada Después de haber encadenado Esas Seis derrotas Consecutivas En la liga indesa Falta ahí De Deguar Marito Poulos Uno contra uno El pase Golpeó en el cuerpo De Rafaluk Nueve segundos De ataque Nueve de ataque Segundos tiene El equipo de su nombre Ricard Casas Que busca salvar El primer matchball Y evitar eludir Una de las dos Plazas de descenso Pepe Pofas Triple de Pepe Pofas No El rebote Harito Poulos Está fuera de tiempo En la frente De Pepe Pofas No tocó hierro Si golpeó en el tablero Pero no llegó a tocar En el aro Y el rebote De Harito Poulos Estaba fuera de tiempo Luf Subiendo el balón El hispano Brasileño Jugando mermado Con un esguince De tobillo Benja Vendiguar Ha sido duda Hasta última hora Vuelve a referirlo Circulación por fuera Mucho bloqueo en la zona Balón interior Para Richie Guillén Dará la media vuelta Richie Guillén Finta Ese movimiento de pies El rebote para Travis Peterson Y Canastro Creo que era No era un pase Sino era un lanzamiento Aunque al final Acabó en las manos De Travis Peterson Que convirtió Ese balón En canasta La primera De este último periodo Buena accion ahora De Drenovac Que lo había intentado Anteriormente En varias ocasiones No le había salido Esta vez Si el serbio Con su mano izquierda Consiguió la canasta Octavo punto Para Drenovac Falta personal Y canasta De Pofas La personal No habíamos visto En directo Sobre Rafa Luz Ahí la acción De Rafa Luz Buenísima Ahí con el cambio De ritmo La persona De Pofas Y la canasta De Rafa Luz Los dos primeros puntos Para el jugador Formado En Málaga En Uniqueja Igual que Pepe Pofas Y hombre Es como Corbacho Que también estuvo formado Estuvo un paso Por las canciones Inferiores de Uniqueja O como decir que no Richie Guillet Subcampeón de Liga Y estuvo Pude ganar la Liga Con el afrontado Triple de Mike Kainz Que no entro Drenovac Evolvió donde la jugada En el dos más uno Vale Adelique no va a dar Su brazo a torcer Va a luchar Hasta el final El conjunto Valle y Soletano Anota Drenovac Drenovac Que Ya están 10 puntos Después de esa última canasta Y va para el tiro libre adicional El internafinal serbio De los inferiores Eso sí Drenovac 21 años Todavía muy joven No ha llegado a debutar Con la absoluta Drenovac Que han dado El tiro libre adicional Igual Igual con el balón Proqueo de Mario Delas Sigue 20-21 con el balón Jugando para Rafa Luf Interior para Mario Mario Delas Canasta del croata Mario Delas Buscando muchísimas situaciones Ahí Rionatron Buscon Los hombres en el poste bajo Ya sea Mario Delas Ya sea Richi Guillén En ese tipo de situaciones Andusic Esto sí que es el internafinal Absoluto con Serbia Drenovac A la media vuelta El pase para Jarito Paulos Canasta De Dimitros Jarito Paulos La acción repetida Buen pase de Drenovac Para asistir a Jarito Paulos Está absolutamente solo Luf para Corbacho Corbacho Con Mario Delas El croata Vuelve a pedir el balón Alberto Corbacho Mano a mano Cambia el balón de lado Invirtiendo el balón Ahí para el balón interior En el poste bajo De Richi Guillén Ese balón que le puso Benjamin Diguard Sacó Guillén La falta personal Ahí la veteranía De Richi Guillén Ahí pintando Aguantando Estaban Aimaki Y Jarito Paulos Y al final Creo que le cayó La falta al griego ¿Eh? Esa acción La vamos a confirmar Vamos a Al banquillo Del club Balonfesto Valladolid Richi Guillén Tiene dos tiros libres Falla el primero Falla el primero Richi Guillén Hablamos de la importancia De los tiros libres ¿Eh? 12 de 18 Desde el tiro libre Un 66% Para Rionatura Mombus Que así cambierte Richi Guillén Al segundo La falta fue de Jarito Paulos Y es la cuarta De Jarito Paulos Andesic Andesic Con el balón Andesic De fuera hacia adentro La penetración Andesic El tiro que no entra Rebote para el Corata Mario Delas Han chocado ahí En el suelo Varios jugadores Corbacho No vale la acción Porque hay persona de Pofas Cuarta de Pepe Pofas Pepe Pofas No está brillando Como lo ha hecho en otros partidos Cuarta falta de Pepe Pofas Haciendo ahí buena labor El base malagueño Prácticamente desde el primer día que llegó Se ha ganado ahí La confianza De ese hombre El técnico Ricard Casas Ricard Casas Su campeón de Copa del Rey Con Valencia Basket Cuando por fuera Otra vez va el poste bajo Movimiento Que está haciendo una y otra vez Rionostromo Bus Movimientos por fuera Pero al final Acabar poniendo el balón En el poste bajo A Richie Guillén En este caso En las fines anteriores A Mario Delas Y Richie Guillén Sacando una nueva falta personal En este caso A Lamont Mac Cargando de faltas A los hombres anteriores Mac Mac sumando su cuarta falta Y los libres para Richie Guillén Anotando Desde la línea de personal Ya está en 10 puntos Richie Guillén Va para el segundo También convierte Richie Guillén Haciendo valer su experiencia Sus 37 años Con mucho baloncesto Richie Guillén Ayudando a Rionostromo Bus A romper esa mala dinámica Y ayudar a Afercar la permanencia Afercar el objetivo Al conjunto De Santiago de Compostela Buena acción Para el pase Para Járritu Poblos Luego personal Movimiento otra vez Drenovac Buscando A Járritu Poblos Que se ha podido Intorcer el tobillo Se ha no leído ahí Del tobillo Tobillo derecho Ahí Járritu Poblos Después del choque Ahí con Mario Delas Pues Todavía mucho partido 5 minutos 41 segundos Y 6 puntos De diferencia Y 2 tiros libres Para ese hombre Para el griego Járritu Poblos 30 años Para Dimitro Járritu Poblos Cuando su primera experiencia En la liga indesa Después de estar Prácticamente Media vida En el aris de Salón Y luego sí que Tuvo varios años En el Pab También el Morusi Pero Un jugador Muy identificado Con el aris Anotó solo uno De los dos tiros libres Járritu Poblos Járritu Poblos Que también alcanza Los 10 puntos Movimiento de balón Balón perdido Pues mala situación esa Con el balón perdido Por parte De Rionatura Poblos El pase de Mario Delas Está con 3 faltas Y ese balón perdido Lo sabe Moncho Fernández De la importancia En estos minutos De cometer Los mismos errores posibles Canasta de Mac Anota La Mod Mac Noveno punto para Mac 71-68 5 minutos para el final Partido exclusiva Baranchanera Buen balón De Rafa Lofa Asistiendo Para Mario Delas Que consigue la canasta 73-68 Con esa última canasta De Mario Delas Después de una excelente asistencia De Rafa Lof Pofas Pofas Mac Pofas y Mac Y Járritu Poblos Con 4 faltas Mac al triple No El rebote de Andusic Rebote de Andusic El mismo Andusic Sacando el balón Para Járritu Poblos Járritu Poblos 1 contra 1 Delante de Mario Delas Falta de Delas Cuarta Cuarta personal De Delas Buen golpe De Adrena Vach Disculpas ahí A Benjamin Deguard Drenovac Vamos ahí A Arito Poblos Ahí con Fuerfa Haciendo valer Ahí su mano izquierda Dimitris Garito Poblos Y cuarta de Mario Delas Falta también importante Para un hombre Capital Puntal Un puntal En el equipo de Río Natural Bombus A Arito Poblos Anotando el primero Va para el segundo El pivo Griego Falló El mismo capturó El rebote Pero Tenía que esperar El tirador Tiene que esperar Que el balón Ya toque aro Antes de invadir La línea Del 4-60 Y ahí claramente Señalan esa Penalización Los árbitros Si es verdad Que los hombres Que están en el rebote Pueden entrar Cuando el balón Sale de la mano Pero el tirador Igual que le pasa En esas situaciones El triple de Rafa Luz Momento importante Con ese triple de Rafa Luz Momento importante Y triple Fundamental Cuando está apretando más Club de la Festa Valladolid Y ese triple De Rafa Luz Absolutamente solo Rompiendo un poco el esquema Como lo celebra A los fedores Rafa Luz De la importancia Del triple Que acaba de anotar El triple de Rafa Luz Celebrándolo con energía Con rabia Recuerden jugando Mermado Con un esquince de tobillo Que no le ha permitido Entrenarse a lo largo De la semana Pepe Pofas con el balón Menos de 4 minutos Para llegar al final De partido Mack Cuarta atrás Con Andusic No pueden conectar el pase Ahí recibe Andusic Da penaltos contra uno Remonta la línea de fondo Supera Richie Guillén Vuelve a tener el balón Andusic El tiro de dos Canasta de Danila Andusic Ahí superando las adversidades Era como un campo de minas Ese último ataque Para Danilo Andusic Pero al final Logró el objetivo En este caso Los dos puntos Benjamin Diuard Solo Canasta de Benjamin Diuard Que estaba Absolutamente solo Anotó Diuard Anotó Diuard Ahí lo recriminaba Ricardo Cáceres Desde el banquillo Hubo un despiste defensivo Del club En la festa Valladolid Y lo aprovechó Benjamin Diuard Poffers Que acaba de convencer Esa pérdida de balón Ese error Poffers La falta ahí del 44 Merricho y Guillén Ahí sobre Pepe Poffers Que va a tener dos tiros libres Después de esa falta personal de Ricardo Guillén La primera de Ricardo Guillén Se había guardado ahí A nivel de faltas Tiros libres Para Poffers Fallando el primero Errando Poffers En la frente del tiro libre Va para el segundo El malagueño Cuatro puntos solo Y Poffers Uno de valoración Ahora mismo Anota Poffers Quinto punto Está con cuatro faltas El base del club En la festa Valladolid Y así lleva ya unos cuantos minutos Fuera dos, tres El equipo de Valle y Soletano Vamos a ver cómo ataca Río Nortu La bombosa es la defensa Raffalou Balón para Mario Delas Otro balón perdido Otro balón perdido En el conjunto gallego Los nervios empiezan a pesar Le empiezan a pesar Los nervios La responsabilidad Ahí ese pase De Raffalou Sobre Mario Delas Tensión en el Fontes dos ar Bofas 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 con el balón Omari Johnson De fuera a fiel Entre pasos Pasos del jamaicano Omari Johnson Pasos de Omari Johnson Un partido discreto de Omari Johnson 6.5 rebotes Para Omari Johnson El jugador jamaicano Habitualmente con muchísimas mejores prestaciones A nivel de valoración A nivel de valoración En partidos anteriores A nivel deportivo Es plaza de defensa Luego después Ya saben A nivel de despachos Y si la posibilidad Va a poder subir Por la viabilidad económica Del River Andorra Y algún otro equipo Que tenga la posibilidad De los que están jugando El playoff de ascenso En Leporo Triple de Corbacho Triple de Alberto Corbacho Circulación de balones A ataque contra Fona Y aparece Alberto Corbacho Para anotar su segundo triple También en un momento muy importante Ese triple que le puede dar confianza Al Rionotura Momos Como lo devuelve Mac Ahí el triple Triplazo de Lamos Mac Devolviéndole la moneda Al conjunto gallego Con ese triple de Mac A punto de recuperar el balón Raffalove El triple de Corbacho Nuevamente No entra el rebote Para Omar y Johnson 81-78 1-20 para el final Pofas Cuando Club Arfesto Valladolid Que ha ido siempre A remolque Omar y Johnson Fintando Otra vez con Pofas Sigue José Pofas El pase a la esquina Tripleándose Dentro Empata el partido Con el triple de Andrusic Esos dos últimos triples Importantísimos El de Lamos Mac Y ahora El de Danilo Andrusic Empatando el choque Cosa que no se producía Desde el 2 a 2 inicial Cuidado Porque el triple de Danilo Andrusic Le da muchas lociones Al cojón de Ricard Casas Último minuto Iguar Iguar con el balón Sigue atacando Esa defensa Ajustada Que plantea El gojón de Valle Soletano Mario Deras En el poste Falla Mario Deras El rebote El rebote Hubo personal Omari Johnson Se queja Pofas levanta la mano Y el refuelo Que pide calma Vemos en imagen El primer plano De Omari Johnson El jamaicano La lucha por el rebote Ahí con Richie Guillén En cualquier caso Dos tiros libres Para Mario Deras La falta creo que se la señalaron La quinta Pofas Si no me equivoco La quinta Personal De Pepe Pofas Eliminado 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 Pepe Pofas Con su quinta Falta personal Que ha eliminado También Héctor Manfano En las filas Del conjunto De Valladolid Trata Armon Johnson Para jugar Estos Estos Segundos De las Tiros libres Importantísimos Convirtiendo al primero Anotando Mario Tedas Va para el segundo De las que acaba Fiendo un buen partido Con 14 puntos Falló El rebote Para Omari Johnson Ya jugando Para Armand Johnson El de la finta Es Armand Johnson Subiendo el balón Johnson Uno contra uno Se lo va a jugar Armand Johnson El pase Se lleva el tapón De Raffalouf El rebote De Omari Johnson Canasta del jamaicano Omari Johnson Global Offesto Valladolid Por primera vez En el partido Por delante En el marcador Menos de 30 segundos Para el final 82-83 12 segundos dos. Posición para Club Valofesto Valladolid. Saca a Drenovac para Armon Johnson. Armon Johnson emparejado con Corbacho. Va a buscar un bloqueo directo de Mack. Sigue Armon Johnson con el balón. El mismo. Uno contra uno. Balón abierto. El triple de Mack. Falla Mack. Rebote Mario Delas. Ganó Rionatura Monbus quien rompe esa mala racha de seis derrotas consecutivas y manda al Club Valofesto Valladolid a certificar ya una de las plazas de descenso.